Nuestras miradas se juntaron y la noche está pa' bailar Y a mi cuerpo pide un baile, dale, ven, echa pa' acá Yo sé que tú quieres lo mismo, en la cara se te vea Pero si no bailas conmigo, puede que no se te vea Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito ¡Baila! Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Te gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailemos un ratito Lo que tú me pidas, te lo voy a dar Todito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y yo lo muevo poquito a poquito Y yo lo muevo poquito a poquito Y yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Me gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailame un ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Rodito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti ¡Baila! Así Y yo lo muevo poquito a poquito Y yo lo muevo poquito a poquito